Ella sabe lo de los conejos A ver Se quita, se quita, se quita Muy lejos, muy lejos Se quita, se quita, se quita Muy lejos Muy lejos Se quita, se quita Casi Todos los conejos Frente Frente a donde? Frente a una vuelta Y ese Comen zanahoria Todos los conejos Da una vuelta Y se van Hola, mirad Hola ¿Qué más hacen? Tiran mucho, ¿cómo dicen? Frente a donde? Todos los conejos Dan la vuelta Y se va Muy bien Y ahora Y ahora ¡Los Vamos a cantar!